En la data, en serio, muchísimas gracias por haber venido. Antes de empezar a conversar un poco de los temas más rápidos, quiero una cosa un poquito más tierna, digamos. Contame por qué quisiste ser periodista, cuáles eran tus ilusiones, tus esperanzas, cómo arrancó esa cosa, porque conozco parte de tu vida, sé que lo hiciste desde muy temprano. A ver, voy a comentar una estupidez que es autocitarme, pero yo alguna vez escribí eso. Yo una vez en un libro escribí que... Yo no quería ser periodista para cambiar el mundo, sino para entrar en él. Para entrar en él. Yo vengo de la clase media-baja de Sarandí, o sea, de la parte pobre de Avellaneda. Y yo siempre me acuerdo que mi sueño principal, cuando yo era chico, era ser periodista de siete días. Yo quería... O sea, para mí eso era el sumo. Yo quería vivir en el centro. ¿Te acordás que en esa época nos cambiábamos para ir al centro? O sea, ¿qué haces con esa camisa? Vas a ir al centro. Yo pensaba, voy a vivir en el centro, voy a escribir en siete días y voy a alquilarme un departamento. Eso para mí era como... La utopía. Y yo pude hacer eso a los 18 años. O sea, que todo lo que me pasó después fue gratis. Y siempre, desde que yo tengo recuerdo, escribí, laburé. O sea, yo empecé escribiendo en la revista del colegio. Yo iba al colegio San Martín, en Avellaneda, y escribía en una revista, que tenía el típico nombre de la revista escolar, se llamaba Colmena. Correcto. Y unos tipos del diario, del periódico, en realidad, en la ciudad de Avellaneda, leyeron mis notas, que por supuesto eran malísimas, yo tenía 12 años. Y me las empezaron a publicar en el diario de la ciudad. Y eso me dio como ímpetu. Y yo nunca andaba por el centro. Y un día, en el centro, había ido a ver una tía mía, y en Ayacucho y Las Heras estaba Radio Nacional. Y a los 14 años, entré a pedir trabajo. Y me atendió un viejo locutor, que después falleció, un tipo que se llamaba Suárez Castro, que era el gerente de programación. Y yo me imagino que, no sé, le caí simpático a un nene que venía a pedirle trabajo. Y me tomó. Y empecé a escribir en el informativo. Escribía boletines, me enseñaron cómo se hacía, y escribía los boletines del informativo. Y a tal punto era menor que mi padre tenía que venir a firmar por mí el contrato de... Yo ni siquiera tenía 16, o sea, yo tenía 14. Por supuesto, mentía en la edad. Yo en esa época, los de la administración sabían que yo tenía 14, pero todos los demás pensaban que yo tenía 18. Yo parecía más grande. Entonces, yo les mentía, les decía que tenía más. Y ahí me formé, en Radio Nacional me formé, escribiendo boletines. Y en esa radio que sí, todavía dependía del correo. Creo que aún hoy depende de la Secretaría de Comunicaciones. Claro. Y ahí empecé también a ver algo que todavía pasa hoy, que es que se hace radio a pesar de todo. Nunca hay nada, nunca hay recursos, nunca hay plata, nunca... Grabábamos borrando las cintas de Radio Hilbersum de Holanda. Nos mandaban programas y como no había cintas, grabábamos en la cinta de Radio Hilbersum. Y encontré gente increíble en el periodismo en esa época, ¿no? Y nunca me despegué de eso. Durante la dictadura fui mozo, dejé el periodismo en el 77, me fui de la radio, porque un día otro tipo de la radio... Yo hacía un programa... ¿Te acuerdas de Channing Chausty, de los arrollenios? Sí, por favor. Yo hacía un programa, yo estaba en el informativo, y hacía un programa de música que se llamaba Los Caminos del Folclore, con Channing Chausty. Él estaba en el micrófono y yo lo producía. Y un día yo pauto un tema de Mercedes Sosa. Y el gerente artístico me manda a llamar y me dice que no podía ir. Yo era un chico. Tenía 16, 17. No había cumplido 17. Yo no entendía por qué no podía ir. O sea, me imaginaba, pero... Y el tipo me dijo una cosa increíble. Me dice, no puede ir porque menciona la palabra pobre. Tremel. Textual. Y yo pensé, qué imbécil. Y me fui. Me fui, dejé la radio, fui mozo. Muchos años. Hay gente que todavía cree que debería seguir siéndolo. Pero bueno, estuve... Trabajé en John Bull, en San Isidro, en La Caleta, en Lyons, en distintos lugares. Y después, en el 82, volví al periodismo. Y ahí entré a Diario Popular, que fue el único laburo donde me echaron. ¿Ah, mira vos? ¿Por qué te echaron de Popular? Porque tomaban siempre... Todavía hoy creo que lo siguen haciendo. Tomaban gente y después de cumplir... Antes de cumplir los 28 días... Buscaban manos de obra esclava, digamos. Pero ahí viví por primera vez y última, afortunadamente, la sensación horrible de que no te dejen entrar. ¿Viste esa cosa que alguien te para en la puerta y te dice, no, no, usted no puede pasar? Sí. Es tremendamente violento. ¿Por qué? No, no, tiene que hablar con la administración. Y después... Entré a Clarín a colaborar... Ya eras monopólico en esa era. La de chico era monopólico. Era el suplemento de cultura. Y bueno, nada, después la radio y las cosas que fueron pasando con los años. Otra cosa que me produce interés, porque hoy lo hablaba con mi hijo, que también es periodista... ¿Cómo no? El leuco con pelo. El leuco con pelo. Si lo has bautizado el leuco con pelo. ¿En qué momento tuviste una de las primeras alegrías de esas? ¿O porque conseguiste alguna nota muy importante? ¿O porque te llamaron de un trabajo que vos ansiabas? Esa llamada telefónica que te confirma algo en este trabajo que vos decís... Y mira, no, muchas veces, afortunadamente muchas veces. Primero, yo no me acuerdo de un momento puntual, pero ver que te publican es increíble. Claro. Ver que lo que vos escribes... O sea, lo que nos pasa a nosotros, a pesar de que a veces uno putea con esta profesión, es maravilloso poder vivir de lo que a vos te gusta. Mira, me pagan por escribir, es buenísimo, ¿me entendés? A mí me gusta escribir, y los tipos me pagan por escribir, está buenísimo, ¿no? Es reconfortante. Después te acostumbras a que eso pase, pero cuando te pasa las primeras veces... Yo me acuerdo que de golpe ibas al cine y encontrabas un tipo leyendo una nota tuya dos filas más adelante. No lo podés creer. La gloria, la gloria. ¡Wow! Este tipo me está leyendo a mí, ¿me entendés? Está buenísimo eso. Después, bueno, para mí, a ver, en su momento armado Página, fue muy fuerte, muy fuerte. Yo era muy chico. Uno a esa edad cree que es grande. Por supuesto no lo es. Pero está bien que uno crea que es grande porque es lo que te permite patear la puerta, ¿no? A esa edad hay que patear la puerta. O sea, hay que ser irreverente, digamos. Y esa es la manera de hacerlo. No hay otra, ¿no? Si estás como timorato y demasiado respetuoso, al final no haces nada, ¿no? Claro. Y no, después muchas veces me ha pasado de agradecer esta profesión. Y también muchas veces me ha pasado de querer dejarla, de decir, ¿para qué armé todo este quilombo? Terminé tal libro con custodia policial, con amenazas, con esto, con otro. Y después no pasó nada. Claro. Mátense todos, son una mierda, no quiero que me lean, no quiero que nada. Eso también me ha pasado, mil veces, mil veces. Una preguntita más y ahora lo dejo a mis compañeros. ¿Y en qué momento empezaste a agarrarte un poquito de veneno y de bronca, que yo por lo menos la siento también, de tenerla con otros colegas? Hoy has publicado una nota en una columna en el Diario Libre. Hoy me puse punk, me puse medio punk. Feroz contra Eduardo, le contemos a la gente contra Eduardo Aliberty, que Eduardo Aliberty ayer escribió una columna en Página 12, bueno, te acusó de ser vil, bueno, de cosas terribles. Y vos le devolviste, jugaste fuertísimo. Es que, ¿sabes qué pasa? Estoy cansado de que gente que no tiene autoridad moral te corra por izquierda, ¿viste? Es muy loco lo que está pasando. Hace un par de años que yo creo que el gobierno ha impuesto este discurso, pero hemos vuelto una Argentina dividida como no había en la época, o como en realidad hubo en la época del primer peronismo, ¿no? Esta cosa de gorilas de un lado, otros del otro, familias que se dejan de saludar, amigos que dejan de verse en los cumpleaños. Es fuerte, es feo que eso pase. Hoy yo leía declaraciones de Ebe, que fue variando su posición con lo de Schock Lender, y hoy ya está como más, está más sincera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en un momento dijo una cosa que me hacía ruido, que se lo escuché otras veces también. Pero hoy, justo el día del periodista, dice que ella hablaba solo con periodistas oficiales, y no con los demás, ¿no? Y que los demás eran el enemigo. El enemigo. Yo no siento, yo no siento que tenga enemigos. Ni siquiera 6, 7, 8, que se pasa la vida cagándose en mí, no son mis enemigos. Digamos, yo no creo que la realidad sea una guerra en la cual hay enemigos que tengo que destruir. No puedo pensar la realidad así. Por eso cuando hablábamos de, vos decías con razón, el periodismo militante no es periodismo, es propaganda. Es totalmente de acuerdo. Acá no, yo no estoy militando ante nada, porque no soy un militar, no quiero militar. No hay una guerra, no hay un enemigo, digamos. Entonces, esas cosas te van como doliendo con el tiempo. Pero también se ha puesto como de moda reescribir la propia historia. Hablábamos de 6, 7, 8. La mitad de los chicos que están ahí trabajaron en Clarín. Y en Radio Mitre. Y hoy se persigna cuando hablan de Mañeto. Entonces, ¿desde dónde están hablando? Los tipos que te critican, en teoría, desde el progresismo, laburan para Moneta. O laburan para Manzano. Y se paran arriba del ropero a decir, tal está en Canal 3. Chicos, la madre Teresa no tiene canales. En general, la madre Teresa no ha puesto canales. Si no, a mí me encantaría trabajar en el canal de la madre Teresa. Lo que probablemente pase es que uno termine laburando para algún grupo más o menos hijo de puta. Lo importante ahí no es eso. Es poder mantener la independencia y la dignidad a donde sea. Entonces, ¿sabés qué? Hay un aparato de propaganda de un lado increíble. Y del otro está uno. Voy a ocupar todos los espacios que puedo ocupar. No me importa nada. Porque, mientras tanto, eso no comprometa mi discurso. Mientras no me obliguen a decir nada y yo pueda decir lo que quiero. No me importa nada dónde vaya a salir. ¿Cómo no los voy a usar si del otro lado tengo la máquina de hacer plata y la máquina de hacer propaganda más cruel que se ha visto en la historia argentina en años? Entonces, todas esas cosas van desvirtuando la profesión. ¿Me entendés? Y creo que nos alejan del eje. Si hay algo plural, es el periodismo. Bueno, vos hablabas del tema de incomodar. Yo siempre digo, preguntar es desobedecer. Porque uno cuando pregunta, cuestiona. O sea, la pregunta en esencia es cuestión. Es un cuestionamiento. Entonces, preguntar no puede ser obedecer, repetir un catecismo oficial. Sea del lugar que sea. Aún cuando gane el gobierno que nosotros votamos, nosotros tenemos que criticarlo. Porque es nuestra manera de estar, de ser. Eso es el periodismo. Da para tantas miradas. A mí se me ocurre en este punto, yo no sé, yo no sé si lo mío es una pregunta, honestamente, o es la punta de un debate. Y arranca inclusive, Alfredo, desde antes del programa. Te estaba viendo con Maxi y con otro colega. Y me preguntaba, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Me pregunto, te pregunto, les pregunto, les pregunto a los televidentes. ¿Cómo se hace cuando te minten en la cara? Yo dije, mira, Pepe tiene un saco amarillo. No, no es amarillo. Escuchame, es gris oscuro, es casi negro. No, no es amarillo. Te dicen, no, Tiempo Argentino es un diario privado. No, no, es estatal, Pepe. No, yo sé que es estatal. ¿Cómo haces, cómo se ejerce el oficio de periodista en una época? Habla un veterano, creo que soy el más veterano de todos ustedes, por años de profesión solamente. No hay ningún mérito, pero bueno, las he visto muchas. ¿Cómo haces cuando un tipo te dice una cosa que no es cierto y no tenés ni siquiera el tiempo o la energía o la fuerza o hasta la decisión de decir, mira, me estás mintiendo descaradamente? Hoy hay mucha mentira. Hay un aparato de prensa. Yo voy a hablar de eso en mi columna. Pero la pregunta que hago, no os hago, Jorge, es, ¿cómo reacciona un periodista ducho, sólido, digno, ante un gobierno o ante una constelación de fuerzas que te minten en la cara? Mira, uno siempre en algún lugar entra en conflicto con el discurso oficial. Es la historia de nuestra vida. Yo cuando publiqué esas últimas semanas lo de Schock Lender en Perfil, la gente decía, bueno, pero es tan así, no quieren destruir a las madres. Yo decía, no hay nadie que haya destruido más a las madres que Schock Lender. El culpable de haber destruido a las madres es Schock Lender, el tipo que usó la chapa de las madres para afanar. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que los culpables somos nosotros. Y eso a todos nos pasó mil veces a lo largo de nuestra carrera. Yo siempre daba el ejemplo, un día yo me paré en la tele y dije, Bernasconi tiene que ir preso y Coppola tiene que estar libre. Me gritaron, me putearon, me dijeron narco, me dijeron de todo. Al final Bernasconi fue preso. Otra vez dijimos, Galeano está manejando mal la causa AMIA, fíjense, porque está comprando un testigo. Todos nos putearon, la colectividad judía, los abogados, los familiares. Al final, 10 años después, Galeano fue separado de la causa. Otra vez dijimos, Feliz a Michele tiene una bolsa en el baño, hagan algo, sacaron de Michele. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El tiempo, yo creo que al final está a nuestro favor. ¿Me entendés? Sí, estoy de acuerdo con vos. Está a nuestro favor. Está, pero lo que pasa es que... Hay que esperar, en el medio de eso, y bueno, en el medio de eso es un parto, porque muchas veces te bancas agresiones, muchas veces... Pero es parte de nuestro laburo. Con un elemento nuevo, Jorge, que nunca hubo un aparato de prensa financiado por el Estado como el que tenemos ahora. Es cierto. Orwell decía una cosa que está muy bien, que libertad es decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Es tan fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar. A lo mejor nuestro laburo es decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Ese sea nuestro rol en la sociedad. Y está bien que lo podamos llevar adelante. Es cierto que es muy desgastante. A mí mismo me cansa. Yo a veces escucho cosas... Yo tengo que salir a explicar que no apoyo a la dictadura. Vos te das cuenta que, digamos... Ey, ¿saben quién soy? Estuvieron en la Argentina en los últimos 20 años. ¿Qué me están diciendo, chicos? ¿Qué tengo que explicar? No tengo nada que explicar. Lo que pasa es que es lo que pasa siempre frente al rumor interesado. A vos te dicen, tal es puto. Entonces vos salís a decir, este es mi examen de virginidad anal. Miren, y ya está. Están yo convencidos que sos puto. Yo no me río tanto. Claro. Pero que a vos te pueden decir que lo de dictadura y a un tipo de toda una vida, de 10 años de exilio, te paran por la calle y te dicen agente de la CIA. Y bueno, pero... Y bueno, por eso yo digo yo... A mí no me entra, digo que tengo la piel muy dura, pero es... Yo les contaba... Convengamos que es muy atípico lo que está pasando. Me les contaba a ustedes antes fuera de micrófono, lo cuento ahora en aire. El otro día viene la gente de Canal 13 a mi casa a hacer una nota. Los técnicos del móvil, los chicos que tiran cables me dicen, estamos en la calle con el móvil de Canal 13 y la gente nos grita, devuelvan a los nietos. El tipo que le grita eso es un pobre enfermo, ¿me entendés? No hay ni que argumentar con el tipo que dice eso. ¿Cómo le vas a decir en 3 gananitos a un pibe que labura tirando cables en Canal 13? ¿Qué carajo tiene que ver con nada? Me tengo que ir a un pequeñísimo corte, pero te prometo, José Antonio, que arrancamos con tu pregunta. Nos enganchamos desde acá. Y además agradecemos que ya está en el estudio la doctora Elisa Carrió, candidata.